Con la parroquia de San José, con el Buey Samaritano también, con el equipo de fútbol de Richard y los vecinos, yo vengo representando los vecinos por una movida que tenemos ahí con la parroquia, con la guisada y bueno Ahí está, invitando a los vecinos a que se sumen a esta actividad de socialización que van a explicar más detalles Sí, ese se hizo el año pasado, es una fiesta que se hace para los niños del cuadrito de fútbol ahí y bueno, estamos trabajando también, que me invitaron de la parroquia con el Buey Samaritano ahí que ellos más o menos te van a dar pantallazos del trabajo de ellos Bueno, ¿de qué se trata la actividad? Bueno, la actividad es para los niños, ¿no es cierto? como el apoyo a Richard y nosotros pertenecemos al Buey Samaritano, a la parroquia de San José nosotros trabajamos con los jóvenes en consumo, ¿no? y bueno, la parroquia nos ha brindado un espacio donde tenemos chicos ahí trabajando y nosotros vamos a acompañar en el servicio de la fiesta, ¿no es cierto? acompañando, perteneciendo a este grupo enorme porque es un trabajo enorme el que está haciendo Richard con los niños y decidimos acompañarlo, ¿no? porque creo que es la base fundamental donde todo empieza, ¿no? donde los detalles empiezan, ¿no? y bueno, acá firme, acompañando también para que esto se conozca se promocione, ¿no es cierto? de que se puede, de que se puede salir adelante, ¿no? que no hay barreras para decidir tener que cambiar la vida, ¿no? y qué mejor momento de dar ese mensaje que con los niños que es donde todo empieza, ¿no? ¿Cómo viene trabajando el buen samaritano? ¿Con cuántos jóvenes? y por supuesto, ¿cuál es el principal objetivo que tiene actualmente? rescatar a las personas del consumo, ¿no? esa es la base de nosotros, ¿no es cierto? la problemática del consumo darles la oportunidad de volver a rehacerse y reinsertarse socialmente no solo dejar la droga, sino que tener una vida porque muchos vienen y se encuentran con esta problemática del consumo pero cuando logran estar limpios no tienen una oportunidad ¿se entiende? y se necesita también una oportunidad no solo dejamos la droga, sino que tenemos que reinsertarnos a la sociedad y para eso también hay que reinsertarlos laboralmente y muchos no tienen nada y bueno, el buen samaritano trabaja para darles esas oportunidades pero también necesita de la comunidad, de la sociedad porque nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo simplemente la ayuda social, ¿no es cierto? de aquel que quiere brindar la ayuda y bueno, una vez hecho eso bueno, también los integramos al servicio al servicio social ¿no es cierto? a que devuelvan un poquito de lo que van dando hacer testimonio de que se puede salir adelante a pesar de las injusticias de la vida ¿no es cierto? o de los daños sociales que tenemos también familiares ¿no es cierto? y poder salir y enfrentar esta vida dignamente ¿no es cierto? pero... sí muy bien y están pidiendo también la colaboración aquí de la comunidad de Tacuarembó para apoyar a lo que es alimentos bueno, diferentes materiales para lo que es la concreción de la fiesta sí, sí, totalmente como lo decía Daniel lo decía Gustavo de una forma estamos tratando de de dar ese agradecimiento que la comunidad también nos ha abrazado la parroquia la gente que lo rodea entonces nosotros como el buen samaritano de tener esa devolución tratando de apoyar a a los chicos a los más chicos y bueno pidiendo también el apoyo de la comunidad barrial y eso como lo dice Gustavo ahí está bien Richard comentanos ¿cuáles son las actividades que tienen previstas para la instancia? buen día primero que todo tenemos juegos tenemos fútbol y después tenemos muchas acá en vivo también ahí está así que bastantes actividades para todos los chicos así y también tienen escenario sí, también tenemos ¿quién está en el escenario Richard? Daniel en el escenario creo que va a estar Karim corazón nos va a estar acompañando también va a estar con vaya el agradecimiento grande a Wilma Rosa también que va a estar con la amplificación que colabora también ese día como el año pasado y bueno va a haber distintos números artísticos del escenario y va a cerrar un grupo de comparsa de niños una comparsa nueva que están y va a ser el cierre ese día ¿y también con torta al final del evento? va a haber una torta que se va a compartir con todos los vecinos con todos los niños esperemos que el vecino vaya y apoye también toda esta actividad que hace la parroquia ahí y bueno vaya el agradecimiento grande también a la gente de los comercios que están colaborando también hay unos números que después los vamos a dejar que quieran seguir colaborando también agradecer a la comisión del centro barrio número 6 que ha donado Pancho también que estar ahí también para ese día y bueno el agradecimiento grande y esperemos que sea un día lindo y que nos puedan acompañar ese día bien repasemos el día el 28 sábado 28 de septiembre arranca 13.30 hasta 19 horas de septiembre de septiembre